Ante el llamado que ha hecho el Consejo Comunitario de San Cipriano que reclama por acciones urgentes en el sector debido a que cada vez que llueve fuertemente se registra desbordamiento en los ríos, dialogamos con el Secretario de Gobierno para saber cuáles son las soluciones que han implementado en la Reserva Natural. Una cosa es consecuencia de la otra, nosotros sabemos que la gobernación por la jurisdicción y la competencia que tiene sobre esta vía está haciendo un trabajo bien importante. Y lo otro es que sí existe en ese momento presencia a través de la Segunda Brigada de Infantería de Marina, tenemos también presencia en la parte alta por parte del Batallón de Alta Montaña y sin contar que de alguna manera los organismos de seguridad del Estado también hacen recorrido a través de estos sectores. Nosotros creemos que el avance que se está haciendo en la construcción y adecuación de esta vía lo que trae es mayor incremento de seguridad para la población, una mayor afluencia de turistas, un mayor desarrollo a estas comunidades y eso se da a partir de las inversiones que está haciendo el Estado, en este caso la gobernación del Departamento del Valle. Como ya lo dio a conocer Arlington Agudelo, se espera que antes de culminar el presente año, se esté dando inicio a una nueva obra en San Cipriano que ayude a mitigar el impacto de las temporadas invernales. Gracias. 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 Gracias.